Yo vengo desde los tiempos, como quien dice que el género no estaba como está ahora, tan prendido. Yo vengo trabajando música desde cuando se hacía variado, que era con CD. Yo quemaba muchísimo CD y lo regaba para la calle. Yo vengo desde los tiempos, como quien dice que el género no estaba como está ahora. Ustedes ven este chamaquito aquí, este chamaquito es el que sabe de todas las redes, de todos los saltistas. El flaco viral, el cerebro de las redes, el que está controlando, el que tiene todas las redes prendidas ahora mismo. Ya lo escucharon, mi gente, es el que sabe de todas las redes, de todos los saltistas, mi gente. Y ustedes saben, este es el flaco viral. Cuéntame, flaco, háblame de eso, de eso, que tú sabes que de todas las redes, de todos los saltistas, háblame de eso. Yo, yo soy quien le trabajo a las redes actualmente, a todos los saltistas del país que están matando aquí en el género. Soy yo que le manejo su cuenta de íntegra, en su canal de YouTube, su Spotify, le subo los temas para toda la plataforma digital, le lo verifico en íntegra, en YouTube. La vuelta es prenderlo y pegarlo por todos los lados, esa es la vuelta. O sea que tú eres un psicópata en las redes. No, el cerebro de las redes, el único cerebro que hay, que ellos hay par de chamaquitos por ahí, que están, que es el cerebro de las redes y no son cerebro na'. El único cerebro de las redes y aquí soy yo, el que sabe de las redes. ¿Cómo es tu nombre? El flaco viral. Ya, el flaco viral. ¿Y cuáles son esos saltistas? Me dice que a todos, dame nombre a esos saltistas. Yo le he trabajado al Nápoles, le he trabajado al Mayor, le he trabajado a Yomel, le he trabajado a la Merma, casi a todo el mundo en el género soy yo el que le trabajo. ¿Tú le has trabajado o le he trabajado? Le he trabajado porque ahora mismo estoy independiente, no estoy trabajando con nadie. Yo mismo es que estoy haciendo todo mi trabajo con todos los artistas. ¿Tú eres el que estás trabajando con los artistas? Independientemente, ahora mismo no estamos con ninguna compañía, porque antes yo trabajaba pero con compañía, ahora no, ahora yo estoy independiente. ¿Y con qué compañeros trabajabas? Yo trabajaba con Figura Entertainment, trabajaba con la Merma Ratatá, con la Esquina Digital, y con un sinnúmero más de compañía, pero hay alguna compañía que me han salido malagradecido, que fui yo que lo prendí, lo puse heavy en las redes, lo establecí, y tú sabes, me le tuve que mover porque son gente que todo lo que ellos lo quieren, lo quieren nada más para ellos. ¿Actualmente con quién tú estás ahora mismo? Actualmente no estoy trabajando con ninguna compañía, estoy independiente. Sí, pero ¿con qué artista? ¿Con qué artista? ¿A qué artista tú le estás manejando las redes ahora mismo? A los nuevos talentos que están matando aquí en el Isabelita, el Tiquiti, soy yo que le manejo las redes, Jason el Mono también, que es mío, le manejo sus redes, de aquel lado, le manejo las redes al chamaco, el Redez, ya son gente de Crito Rey, de aquel lado de la Fori, se le trabajó Ángel Dior, le trabajo allá y se le trabajó sin número de artista, de aquel lado, a Ian Blagy, un chamaquito que está matando, que es de Villa María, pero está con de metal, con la gente de la 42, se llama Ian Blagy, un tema que tiene sonando durísimo en la calle, peleadera, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, y el que sabe Humo Design, el que sabe de esa gente. ¿Y cómo tú le llegas a esos artistas? Porque ya yo tengo mucho tiempo trabajando en el género urbano, yo vengo desde los tiempos, como quien dice que el género no estaba como está ahora, tan prendido, cuando vengo trabajando música de cuando se hacía variado, que era con CD, yo quemaba muchísimo CD y lo regaba para la calle, empezaba a darlo a todo el mundo para que escuchen la vuelta de lo artista, también le manejaba su cuenta de íntegra y sus canales de YouTube, subiéndole su tema, dándole promoción, subiéndole para la página y eso. Entonces ya con el tiempo ya la gente va hablando de ti, porque ellos saben que tú metes mano y que el trabajo que tú haces es un trabajo bueno, y ya ellos mismos te van recomendando, y dicen mira el chamaquito que sabe, es fulanito de tal, tú lo buscas y habla con él, el flaco viral, y ellos mismos mandan los números y todo, y así tú vas creciendo también. ¿Y por qué te dicen el flaco viral? Porque yo soy flaco y viral... Yo sé que tú eres flaco, lo de viral yo no sé. Lo de viral es porque te hacemos viral en dos segundos. En dos segundos ya tú vas a estar matando en todas las páginas que hay ahora mismo. O sea que tú ahora mismo, tú eres que estás pegando a los artistas. Mayormente eres tú que los pegas. Claro, claro. Yo y un sinnúmero ya de promotores también que somos de la misma cofradía que está, hilo viral, humo design, que también son los que saben de la vuelta. ¿Cómo qué tiempo, el tiempo más o menos tú tienes ejerciendo ese, o sea, ese trabajo? Sí, porque es un trabajo. Yo tengo más o menos como algunos seis años o siete años ya trabajando. ¿Trabajando eso? Sí. ¿Y qué te inspiró a ti? ¿Cómo tú comenzaste? Yo comencé creando páginas web. Yo comencé y yo tenía un pana mío que tenía un estudio de música, entonces él me dijo, mira, ¿tú quieres cantar? Y yo incluso tengo un dembow, pero me di cuenta que lo mío no era el cante, que lo mío era meter mano en las redes, la tecnología y promover artística. Entonces, a ese mismo amigo mío, como él no sabía mucho de redes, era yo que le manejaba su Facebook, subiéndole su video y compartiéndolo a la persona para que lo escuchen y subiéndolo en páginas web, porque antes la página de Instagram no se usaba mucho, lo que se usaba mucho era páginas web, páginas de descarga. Y yo se lo subía para toda esa página y le dábamos por Facebook, lo compartíamos y ahí se hacía el formato. ¿Y tu primer artista, con qué artista tú trabajaste de primero para comenzar? Pero ya un artista establecido, un artista así no reconocido, porque con el primer artista que yo... Eso es lo que yo quiero, el primer artista que va a comenzar. No importa si estás pegado o no te has pegado, ¿cuál fue el primero? Mr. Willy se llama, Mr. Willy de Sociality. Mr. Willy de Sociality se llama, un chamaquito del almirante. ¿Y qué tú le hacías a él? A él, a él yo, lo tema de él, yo se lo quemaba en CD, hacía mucho variado, con más de 300 CD, mil CD, dos mil CD. Esos temas yo agarrancaba con una mochilita, lo echaba a todo y empezaba a darlo para la calle, los CD a todo el mundo. Y a los que tenían su radio, se lo daba. Y decía, mira, póngalo ahí, ahí están los temas que están pegados de los muchachos, del alfa y de esa gente, pero el tema que usted tiene que sonar es el tema número dos, que es el artista de nosotros que estamos promocionando. En ese tiempo el alfa no sonaba. En ese tiempo el alfa estaba pegado, en ese tiempo. El alfa en ese tiempo estaba con el, con la única canción del alfa, en ese tiempo fue con Sherlock Charles, con Coche Bomba. Sí, en esos tiempos. En esos tiempos. También cuando yo regaba CD, el tema que me quité un tenis, me quité un tenis, ese también. Y el mayor estaba súper pegado en ese tiempo. ¿En ese tiempo? Sí, el mayor. Ok. ¿Y cómo tú aprendiste, Brago? ¿Tú hiciste algún curso de informática o qué? Yo aprendí yo mismo viendo videos en YouTube y tutoriales. Ya cuando yo vine a hacer un curso, ya yo sabía todo eso. El profesor de informática, cuando él no iba, me dejaba a mí para que yo le dé clase a los alumnos. El profesor de informática. Porque ya yo siempre me he gustado la sabiduría, ¿sabes más? Yo también edito videos. Aparte de que yo soy promotor, yo edito videos. Creo páginas web. Te subo los seguidores en Instagram, en YouTube. Tú, si tú tienes algún problema con tus redes, yo te la soluciono. Te subo los oyentes en Spotify, te verifico tu Spotify, todo lo que tenga que ver con redes. O tú eres un maldito psicópata. Por eso es que me dicen el cerebro de la red, el flaco viral. ¿Y tú eres de aquí, de este blog? No, yo soy de Cristo Rey, pero me conocen en todos lados. Y aquí también, Elizabeth es mío. Y yo soy de aquí también, la gente de Elizabeth, que siempre me ha dado un buen trato y que me quieren mucho. Y yo también lo quiero a todos ellos. ¿A cuánto artista tú le estás trabajando actualmente? Actualmente. ¿Yo te pregunté eso ahorita? No. Ah, ok. ¿A cuánto artista tú le estás trabajando? Un sinnúmero de artistas. A artistas de allá afuera, de Estados Unidos. Ah, pues tú le trabajas a artistas de otros países. Sí, a muchos artistas de otros países. La mayoría de artistas que yo le trabajo son de otro país. A la mayoría. ¿Pero tú te buscas tu moña entonces? Oh, claro. Ahí que tal la moña, tú me entiendes. A lo de aquí tú sabes que uno siempre le va a trabajar. ¿Pero a cuál es uno que tú le estás trabajando de aquí ahora mismo? ¿O no le estás trabajando a ninguno aquí? Claro, aquí le trabajo a Ian Blarie, al Necio, le trabajo a Fortify, le trabajo al Chamaco RD, al Tiquiti, le he hecho muchísimo trabajo también a Yaya La Voz, a muchísimos artistas de aquí de RD. Y si se puede saber, no sé, para que la gente sepa, ahí va, no, motores duros en eso. ¿Cuánto tú cobras? ¿Cuánto tú le cobras a cada artista, más o menos? Depende de lo que ellos quieran, porque en verdad yo no le cobro mucho a ellos. Depende del servicio que ellos quieran. ¿Pero cómo cuál es más? O sea, de esos servicios, ¿cuál es el servicio más, más, cómo te digo, que más tú haces? El servicio que más yo hago es verificarle su Spotify y trabajarle su canal de YouTube y su cuenta de Instagram. Servicio que más yo hago. Si ellos quieren verificar su Spotify y subir toda su plataforma para Spotify, iTunes, DS, el Amazon, yo le cobro ya 4,000 pesos, de ahí le hacemos el cover, se lo subimos, todos los temas, le entregamos su Spotify verificado, su YouTube verificado, y se le entregamos todo la red y le entregamos su clave, su correo. Un psicópata, el maldito loco este. Y cuéntame, ¿no tienes algún proyecto tú nuevo ahora? Actualmente el proyecto que yo tengo es yo mismo. Estoy trabajando mi plataforma digital y estoy trabajando mi Instagram para seguir creciendo. Tú eres duro, eres duro. Ahora mismo estoy enfocado en mí, porque estaba trabajando con una compañía que me salió mal agradecida, y esa compañía, con la compañía Figur Entertainment. Oye, atención, Figur Entertainment, quiero mandarte un mensaje a ti, Figur Entertainment, que me pagues los 4,000 dólares que tú me debes. Figur Entertainment, quiero mi dinero. Oí, te quiero mi dinero, figura. Y el Napo también, que el otro mal agradecido, que ellos están claros, que se me viran toditos, por eso fue que me les moví del lado, porque todo lo que ellos querían, nada más lo querían para ellos, y yo matándome, trabajándole. Desde que me levantaba hasta que me acostaban, metiéndole mano en sus redes, y todo lo que ellos se buscaban, se lo buscaban para ellos, la vuelta de los paris, de la fiesta y todo, y a mí no me daban nada, lo que me daban era chiripas, por eso fue que me les moví del lado. Y tú estás clara, que tú me debes unos cuartos a mí, y quiero mi dinero, Figur Entertainment. Entonces el Napo te debe, y te debe Figur Entertainment. Ellos saben que fui yo, que lo prendí, tú no ves que esas gente no suenan ya, desde que yo me les moví del lado a esas gente, y esas gente están frisados, no suenan para ningún lado esas gente. ¿Y cuánto te debe Napo? Ellos me deben cuatro mil dólares a mí. ¿Napo es lo mismo, Napo y Figur Entertainment? Lo mismo, porque es la misma compañía, y ellos que yo le trabajaba a Figur y al Napo, porque yo trabajaba para Figur Entertainment, y para el Napo, las redes. El íntegrano al Napo era yo, que se lo manejaba y se lo tenía prendido, porque ahora el Napo es lo que está batido, el Napo, después que yo me le moví del lado, tú lo ves bajando para la alcaldía, para allá, buscando derroche, a ver si se pega, y ni con roche tú te vas a pegar, ni con roche, porque la demagogia que tú tienes es tan fuerte, que tú no vas a llegar para ningún lado, Napo, oíte. Napo, págale al menor, Napo, para que pueda subir, que si tú no pagas esos cuatro mil, te va a quedar abajo, págale esos cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares, ellos están claros. Napo, cogele esos cuatro mil dólares a roche y prestado, para que tú le pagues al menor, para que el menor te prenda de nuevo. Mira a quién tenemos aquí, mi gente, al Tiquiti, el Tiquiti. Y el Tiquiti, ¿cuánto te debe? No, el Tiquiti no me debe ni uno, el Tiquiti. ¿No te debe el Tiquiti? No, el Tiquiti no. El Tiquiti está claro, que lo que con uno, el Tiquiti está claro, tiene que aprender las redes, feamente, sin hablar mucho ni nada. El Flaco Viral, la vuelta, muchachos, ¿sabes? ¿No te debe algún fiado, el Tiquiti? Yo, tú sabes, yo siempre debo, pero dime tú, ahora me están pagando, ahora me están pagando todo lo que no me deben. Ya tú sabes. Estamos aquí, el Flaco Viral, hermanito, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Bendiciones, hermanito. Gracias, también, ¿cómo estás? El Flaco Viral la tiene. No se la quita nadie a él, porque él la tiene de verdad, tú sabes, prendía, chiquiteado. Prendía fe en todos lados. Vieron un par de gente que me han quedado mal, pero nada, seguimos firmes aquí, trabajando, hasta que Dios quiera. Aparte de esas dos personas que te deben, ¿no te deben más nadie? No, más nadie. Agarras, agarras, agarras. Ellos son los únicos dos malagradecidos, ellos. Ellos son los únicos dos que yo me mataba trabajándole su red de día tras día y todo lo que ellos conseguían se lo agachaban y tú eran para ellos y a mí me querían venir con un sueño siempre. Incluso yo tan claro que me deben un par de porcientos feos a mí, de par de mates, que fui yo que les prendí esos temas en las redes y mi porcientos que ellos me lo prometían y nunca me lo dien. Se quedan con esos porcientos y también se me liquidan. Pero ahí está Dios y yo le dejo todo a Dios, ¿tú me entiendes? Yo lo que quiero es que me paguen mis cuatro mil dólares si ellos quieren que se queden con los porcientos de los temitos, que yo lo que quiero es mi cuarto. Él pasa por aquí, Remi se yo tan claro que fui yo que se lo prendí y un sinnúmero de temas también que el Napo tiene, el Perico, la muerte, es mentira, la tiradera para el Chucky de Lehuá, todos esos temas fui yo que lo prendí feo. ¿Tú no ves que ahora está abatido después que me le moví del lado? Porque Dios no come corazones. Como dice mi hermanito Ito Point, un saludo para mi hermanito allá de Villa Duarte. Ito Point también soy yo que le brego la red de Arnon O'Frey. Todos los muchachos de Villa Duarte son míos, académicos, está claro de mí también. No, pues tú le bregas a todos los saltitos y aquí de... O sea, tú eres internacional. Sí, internacional. Lo único que me falta es ser rico y famoso como quien diga. Una pregunta, tú me dijiste que le maneja la red a gente de otros países. ¿Cuáles son esos países? Le manejo la red a gente de Philadelphia. No, no, porque eso es un estado. De Colombia, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de México, de un sinnúmero de países. Yo, artista, le manejo la red y también le manejo su cuenta de Instagram proyectándolo más y algunos lo que quieren verificar su cuenta de Instagram también se la verificamos su cuenta de Instagram, le subimos los seguidores y le prendemos sus redes por todos lados. Un trabajo orgánico, 100% orgánico es mi gente, sin robot, sin nada. ¿Y cómo tú le subes los seguidores a la persona en Instagram? En Instagram. El que sabe de toda la página de Instagram soy yo. Yo le hago un plan de una vez un marketing, una estrategia, lo subo para la página que está más picante de aquí, que todita esa gente, yo nada más le tengo que mandar los contenidos por WhatsApp y lo suben de una vez porque todito nos apoyamos mucho y ahí le ruego la vuelta y por todos lados mando a la gente a seguir y lo paya a esa persona, pongo su cuenta privada y todo y me voy a dar mucho luto, ¿sabes? Porque después se le roban los códigos a uno, tú me entiendes. ¿Y por qué tú no me ayudas al ticket? Al ticket, pero dile tú ticket. son la gente de la compañía que están trabajando conmigo, de cero, manito, tú sabes, lo que no se dobla, manito, dame a los otros retos, nosotros nunca doblamos los otros retos, para adelante, ya tú sabes, son la gente de nosotros de cero, flaco viral, ya tú sabes, son la gente mía, mía, lo puro con lo puro. ¿Tú le estás metiendo mano al ticket también? Al ticket, claro, al ticket fui yo que le verifique su canal de YouTube, su Spotify, lo organice en todas las plataformas digitales, porque el ticket estaba desorganizado, además tenía un solo tema en YouTube, que era el de la Haze con el video, entonces yo le creé su canal de YouTube, incluso que ese tema no está ni en el canal de YouTube de él, que él no tenía canal de YouTube ni nada, fui yo que le creé su canal de YouTube también y le subí todo su tema para allá y se lo distribuí para todas las plataformas digitales, o sea que tú lo vas a pegar el ticket, el ticket, el ticket yo no lo voy a pegar, el ticket está pegado allá en la 42 feo y por ahí va a seguir pegado y rompiendo con Dios delante, el ticket está pegado, llévense de mí, se lo dije hoy, el ticket va a ser uno de los más pegados de aquí de RD y de los más mencionados con Dios delante. ¿Cuál es el tema que el ticket tiene pegado allá en la 42? El ticket, los temas que tiene pegado, puro con los puro, corro con los que son míos, yo me daba en la barriga de mi mamá, yo fumaba en la barriga de mi mamá, el que me digan que es mentira si no te has pegado en la 42 el loco. mi mamá ya no es amigo mío, no. Es mi hermano, es mi hermano. Tú suspiras, me llamo y cocho, que la vuelve así. Esta gente de verdad son unos psicópatas, gente, aquí estuvimos con el flaco de las redes, el psicópata que le maneja las redes a todos los artistas, dominicanos, o sea, él es internacional, mi gente. Ey, déjale las redes, tú puedes dar tus redes, porque, y eso, ahora, y eso, y eso, y eso, y eso, ese flow. Tú sabes, eso es el flow, tú sabes cómo trabaja músico urbano y siempre hay que estar con su flow único y original, sin copiarle a nadie, innovando. Me pueden buscar en las redes. Ay, mi madre, ¿por qué me viste esa agua? Yo me pongo la caja. ¿Quién pone el muerto? Sí, tú eres el papá de las redes, tú eres el papá de las redes. Te pueden buscar el flaco viral en YouTube, también el flaco viral en Instagram, en Facebook, el flaco viral en todos lados. El psicópata de las redes. Aquí en...